¿Cómo le va? Todo bien. ¿En qué lo puedo ayudar? Ando buscando Nissan Versa, nuevo al año, 0% de interés y por 9991. ¿9991? ¿Usted quién se cree? ¿Un superhéroe? Discúlpeme, tengo que hablar con mi manager. Buenas tardes amigo, ¿cómo está? Bienvenido. Cuéntenme, ¿para qué somos buenos? Ando buscando el Nissan, nuevo al año, con 9991 y 0% de interés. ¿Qué te crees? ¿Que estás en Tom Pican Nissan o en Ciudad Gótica? Andate de aquí, solo en Tom Pican Nissan te pueden ofrecer eso en 9991. Andate, andate superhéroe. Mi gente hispana, déjenme venir aquí a Tom Pican Nissan, 45 Norte de Salida Artes. Ven a verme, solo en un lugar Tom Pican Nissan, 45 Norte de Salida Artes. Y recuérdame, mi gente hispana, tienes que venir.